En el marco de la campaña Escudo Operación Chocó, unidades de la primera brigada oriental asignadas al batallón central Sémaco, en conjunto con personal de inteligencia y de narcóticos en su patrullaje constante, dan con el hallazgo en el sector de Aligandí de dos sacos que mantenían en su interior 25 paquetes rectangulares que se presume sean sustancias ilícitas. Se hacen las coordinaciones con la Fiscalía de Drogas para el levantamiento del mismo. El Servicio Nacional de Frontera reitera que seguirá manteniendo la paz y la convivencia pacífica de nuestra comunidad. Me siento orgulloso de ser fronterizo. Dios y patria. ¡Gracias! ¡Gracias!